Las razones trigonométricas de 30 y 60. Para calcular las razones trigonométricas de 60 necesitas construir un triángulo rectángulo que tenga un ángulo que mida 60 y del cual conozcas las longitudes de sus lados. Puedes obtener un triángulo así a partir de un triángulo equilátero. Recuerda que este triángulo también es equiángulo y que cada ángulo mide 60. Considera entonces el triángulo equilátero ABC cuyos lados miden cada uno dos unidades. Puedes obtener un triángulo rectángulo a partir de este triángulo si trazas la altura correspondiente al vértice C. Por tanto el ángulo BDC es recto. Has logrado el objetivo parcialmente. Tienes el triángulo rectángulo que tiene un ángulo que mide 60 y su hipotenusa segmento BC mide 2. Aún no conoces las longitudes de los catetos segmento CD y BD. Sin embargo en un triángulo equilátero la altura y la mediana respecto de un vértice son un mismo segmento. Luego la altura del segmento CD también es la mediana correspondiente al vértice C. Esto significa que D es el punto medio del lado segmento AB. Es decir el cateto segmento DB mide una unidad. Te falta únicamente conocer la longitud del cateto segmento CD. Puedes obtenerlo utilizando el teorema de Pitágoras que establece que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si implicas este teorema al triángulo rectángulo BCD tendrás que el cuadrado de BC es igual a la suma del cuadrado de BD y el cuadrado de CD. Es decir el cuadrado de 2 es igual al cuadrado de 1 más el cuadrado de CD. Si despejas CD te da que es igual a la raíz cuadrada de 3. Ya conoces las longitudes de los tres lados del triángulo rectángulo BCD. La hipotenusa mide 2, el cateto adyacente al ángulo de 60 mide 1 y el cateto opuesto mide raíz cuadrada de 3. El seno de 60 es el cociente entre las longitudes del cateto opuesto y la hipotenusa, es decir es el cociente entre raíz cuadrada de 3 y 2. El coseno de 60 es el cociente entre las longitudes del cateto adyacente y la hipotenusa, el cociente entre 1 y 2. La tangente de 60 es el cociente entre las longitudes del cateto opuesto y el cateto adyacente. El cociente entre raíz cuadrada de 3 y 1. Para que obtengas las razones trigonométricas de 30 observa que el ángulo BCD mide 30 porque la suma a las medidas de los tres siempre es igual a 180. Por tanto el seno de 30 es un medio, el coseno es raíz de 3 sobre 2 y la tangente de 30 el inverso multiplicativo de raíz cuadrada de 3.